Mira, Viviana va para la boda. No, yo voy a la boda, pero voy a disfrutar. No voy a creer que voy a tener un set, aunque no es mala idea. No, Viviana, no seas tan farandulera. Esa boda es para pasarla bien. No, yo voy a bailar, a comer. No, yo voy a bailar todo lo que tú pongas, cómeme todos los pequeños. Porque tú sabes que es malo. Me dijiste que harían ocho pasapalos por invitado. No, mamá, espérate. Hay ocho pasapalos, más cena, más estación de arepa, más unos ceviches que me va a dar Víctor Moreno, más pequeños las tías, y una mesa de queso. Mamá, toda la publicidad, venga, úsela. Tú sabes que yo fui a una boda, no voy a decir de quién, pero fui a una boda, llegué como a las tres de la tarde, a las once de la noche, yo estaba así. No había nadie un pequeño. Sí, estaba con el Lozano, en el Lozano se le bajó la tensión, se le bajó el azúcar. Su señor se estaba que se desmayaba. ¿Y agüita? Nada. Porque se le retrasó la cosa, se le echó a perder la comida. Yo llegué a mi casa, pero una carilla con jamón y queso, yo estaba, yo que soy tan buen diente. ¿Tú crees que estaba rígita de qué? ¿Se casaron? Sí, se casaron. Sí, 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 pero esa partida estuvo difícil, difícil. Pero los que se mantuvieron ahí son amigos. Total, pero yo no aguanté más, vivían a mi casa así. ¿Qué es esto? Como una carilla buena. Es más, es una fiesta, que no pasen ni un tequeño, no pasen una bebida ni una cosa. No, no puede. Mejor que sobra que falte. Es mejor, es mejor. ¿Ya hiciste? ¿Te falta algún crédito de la boda? No, ah, no, si te hago los créditos, a nombre de. La boda de Mariela, esa novia. Mira, pero ya va, la gente cree que uno no ha pagado cosas, yo he pagado cosas, Peter ha pagado cosas, he pagado un montón. Pero uno todo es muy costosa. Si hay aliados que se quieran unir con nosotros, se van a unir y bienvenidos sean. Todos, todos. Bueno, yo te pongo el café. Ah, buenísimo. No, ya lo tengo. Ya lo tienes. Con la gente de Las Nieves. Vaya un saludo. Ay, Las Nieves. Ay, qué bueno. ¿Te van a hacer la torta? No, ellos me van a hacer todos los dulces. Todos los dulces. Sí, 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 sí. Ellos son una ricura. Todo es divino, ¿verdad? Y esto no es publicidad, señores. No, tienen no sé cuántos años en Venezuela. No, una cosa, una cosa. Es un pecado ir a Las Nieves, porque todo es delicioso. Todo te lo quieres comer, sí. Ok, señores, atención. Las once, preguntas y media para Mariela Celis, pero muy enfocadas en lo que a ustedes les interesa. ¿Cómo? ¿Cómo se consigue un esposo en las redes sociales o cualquier otra plataforma? Punto número uno. Bueno, ¿qué foto de perfil tienes que tener para levantar, como tú dices, a la persona que está del otro lado? Bueno, en mi caso... Y de lado y lado, ¿eh? ¿Por qué? Como ustedes saben, yo tenía una larga carrera como modelo de radio y un cuerpo espectacular. Entonces, una foto en traje de baño fue lo que lo mató a él. ¿Una foto en traje de baño? Eso no falla. Ahora, ¿la de verdad? Ah, no, yo tenía una foto muy bonita. ¡Tits reales! De verdad, mira que te van agarrando datos. Yo tenía una foto muy bonita que me había hecho un fotógrafo, ahora no recuerdo su nombre, me había hecho una sesión de fotos, te la puedo mostrar. Ajá. Yo creo que esa fue la foto que lo enganchó hasta que me vio y dijo, esto no es verdad. Hay que poner una foto más cercana a la realidad. Sí, para que no haya decepciones. O más cercana a la fantasía. Te la voy a mostrar. Esta. Creo que era la que yo tenía. ¡Ay, Mariela! ¡Sacó bella! Como Miss Tucupita. Miren qué bella. Además, mira, qué bella. Creo que fue esa. Ok. Con mi traje amarillo, creo que fue esa. Y esto fue el que lo cautivó a él. Claro. Esa foto. Esos ojos, mira, esos ojos marrones. Sí, sí, sí. Ojito de Toronto. Sí, ojo de Toronto. Ajá. Bueno, entonces una foto cercana a la realidad. Sí, es mejor ser ojo de Toronto que cabeza de Toronto. Es verdad. Ajá. O cerebrocotufa. ¿Cómo escribirías tu perfil para llamar la atención? ¿Cómo debe escribirse el perfil? De Instagram. De Instagram. De X. Ahorita hay otras plataformas. Bueno, está Tinder, que a mí me aterra eso. Yo no. Bueno, lo que pasa es que en mi caso, en mi caso yo tengo, ¿qué es lo que tengo yo? A ver, yo tengo, es buscar, pero me acuerdo que puse. Pero dale consejo, o sea, ¿cómo pones el perfil? Bueno, yo tengo esto y esto me funcionó. Real, una cosa mentirita. No, tiene que ser real. Yo pongo TV host portadas, en tu cama o en la mía, en la televisión, locutora del circuito Honda, Unión Radio, y a veces comediante, viajar es mi pasión. Ajá, ahí está, no me había dado cuenta de ese detalle. ¿Y qué lo enganchó de tu perfil? Viajar es mi pasión. ¿Cómo pedimos la prueba a ver si el hombre o la mujer es real o no? Ah, no, pero que no. Oh, de que no está, mira, ponte una camisa color verde con cual. Porque es que la gente monta fotos que no son ellos. No, bueno, porque cuando ya tú haces videos, yo creo que si tú lo haces ahí en las redes, pasa rápidamente a video. A video. Sí, sí, sí. Ok, ahí no hay manera de cañarse. Ok, ¿cómo debería ser la primera cita? ¿Dónde? Bueno. ¿Y cómo vestirse? Bueno, yo creo que vestirse ni muy sexy, ni muy tapada, o sea, que tampoco. O sea, vestirse bonito, elegante, fiera tu estilo. ¿Cuántas citas recomiendas antes de avanzar al próximo paso? Dos. Dependiendo de la... Si usted tiene más de un año que no ve luz, está como linda ver el exorcista caminando por las paredes, y usted consigue una cita y usted no aguanta más, dos. Y ya está. Y cuidado si no una. No hace que siempre se arrepienta. Bueno, usted debe estar quedando haciendo y que no le está con cero. Señales para regular, es decir, para decidir no avanzar. retirada de regular, no, de esa parte no te tengo mucho. Retirada, esto no va para el baile. Fíjese, en la radio entrevistamos hace poco un señor que nos dio el panel de cómo levantaban los feos. Él dijo que era su amor y que él decía en la primera cita que él era el pediatra del amor. Eso no lo puede decir. O sea, comentarios como él te hacen salir corriendo. O sea, ni ser muy chistoso, ni hablar de la relación pasada. Ay, no, que yo terminé porque fue el fiel. No, tú puedes pensar hablando del otro. Exacto. Eso sí, ni echando chistes. Ni crees que seguro estuve en la primera cita. No, tampoco. What the fuck? Ok. Ya sabes. Y qué interesante puedes hablar. Primero, ¿qué pueden hablar? En la primera cita. Bueno, puedes hablar de cine, puedes hablar de teatro, puedes hablar de otras cosas, no sé. O sea, no sé, en una serie en Netflix del programa de Viviana donde estuvo ver la serie que estuvo buenísimo, que es que ha tenido más vita hasta ahora. Se escriban. Exacto. En la campanita, vi tú. Porque si no avanzamos, esto no va a hacer. Es señal que retirada. Exactamente. No, pero todavía no. No, pero yo creo que voy a hablar de todo menos de que de las naciones pasadas y que hay de tu trabajo con tu familia, de la gente. Ya pensando así, ya tú sales corriendo. Ok. Ay, no, de la reu, ay, no, porque tengo tres veces que no pago el condominio. O sea, sal corriendo y así, no, sal corriendo. ¿Cuántas veces tienes que intentarlo, chavacito? Siempre, siempre. Ajá. Siempre hay que intentarlo. No cerrarse. Si usted quiere tener pareja, si usted quiere tener el amor, siempre hay que intentarlo. ¿En qué momento se da el video? ¿Hay un tiempo específico? Deja que primero en mi caso se nos queden, se cago. Hace dos meses hablando por besajitos de Instagram, después pasamos al WhatsApp y luego pasamos a los videos y después otra cosa, mi vida, otras cosas. Aunque después te das cuenta que es real. ¿Qué cosa, el amor? Sí. ¿Qué te hace sentir? Las conversaciones. Es agito. Las conversaciones que tú vas teniendo te vas a contar y esto está avanzando. Y como él viene a otro país y yo aquí entonces hablabas y hablabas y hablabas y hablabas y hablabas y hablabas y nos pasamos hablando y hablabas y hablabas y hablabas y hablabas y hablabas que con una gente que... Y estabas relajada. Sí. Lo que haces fue el secreto en tu casa. Otra cosa, Peter ama a Fito, mi perro. Sí, sí, sí. Eso fue fundamental. Claro. Fito es parte del combo. Fito, yo no tuve parte de hijos, pero Fito es como un hijo para quien... ¿Qué? I think it's Fito. Siete. I go so inside. Un hijo, pero uno. ¿Y qué raza es Fito? Te lo digo como locutora, Schnauzer. Te lo digo como... como bela guayra, Echnauzer. Schnauzer. 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 Un poco de verdad y un poco de mentira al vivo tiempo. Sobre las relaciones a distancia. Que las pele... Que... Ajá. Ajá. Que pelear es más fácil.